La Iglesia de Cristo en cualquier parte donde se encuentren. Que Dios los bendiga a todos y a todas sus congregaciones en especial. Hoy nos corresponde el capítulo 31 de Segunda de Crónica y coincide precisamente con el 31 de enero. Hoy 31 de enero. Antes quisiera presentarles a alguien, mire lo que tengo aquí. Este es Perrín, el nieto le dice Perrín, yo le digo Rocco, pero es un hijo de perra, dice Beto. Pero me tiene acompañando desde hace 15 días y me ha cambiado completamente la vida. Lo que no ha hecho otra persona, no está haciendo este perro. Me gusta porque es tan agradecido, tan agradecido que aunque yo me pierda 20 minutos, media hora o una hora de la casa o todo el día, él me va a recibir igualito. Casi salta encima mío dándole la gracia porque yo llegué. Es un hermano muy agradecido, me imagino que sí son todos los perros. Me imagino que yo no había tenido esta experiencia, pero les quiero compartir con ustedes. Me gustó mucho el pasaje que leyó hermano. Los dos versículos ahí, que son el 20 y el 21, que terminan en el capítulo 31. Es como una especie de resumen de lo que fue la vida de Ezequías como rey. Dice, lo leo otra vez en la versión Reina Valera, dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá. Y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, importante esa parte, y fue prosperado. Después de Salomón y después de David Salomón, este, el cronista, el que le da más, más espacio a la ley y red crónica, a Ezequías, le dio cuatro capítulos. Y no termina con hoy, el capítulo de mañana, el 32, es donde Ezequías va a sufrir una crisis. Y va a venir el imperio más grande ese entonces, invadirlo, y van a ver ustedes cómo Dios le va a resolver la situación. No se lo pierdan para mañana, precisamente. Y el capítulo 31, lo que se trata es que Ezequías, después de haber abierto el templo, después de haber establecido a los levitas, a los sacerdotes, en su lugar donde debían de estar todo el tiempo, y después de haber establecido otra vez, de alguna manera, que se había perdido las celebraciones, como la fiesta de la Pascua y de los panes sin levaduras, y después de esa gran fiesta que hubo en Jerusalén, he invitado a todas las personas que, de alguna manera, ofrecieron aquella correspondencia que le envió. El capítulo 31 termina, toda esta gente agradeciendo a Dios. Muy alegre, agradeciendo a Dios. Y lo que hace Ezequías en este capítulo, dice, en el capítulo 31, en el versículo 2, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas, conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto, y la ofrenda de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias, y alabacen dentro de las puertas de los jatos de Jehová. Ese dejó todo bien arregladito, y el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos, mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas, y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Y mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén, que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas, para que ellos se dedicase a la ley de Jehová. Y tamaño sorpresa que hubo abundancia de ofrendas por parte del pueblo de Dios, en agradecimiento por lo que había pasado. Él fue citado en el capítulo 29, en el capítulo 30. Pero me gusta, hermanito, es lo que pasó con los israelitas cuando regresaron. Dice al principio, dice, he hecho todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí, salieron por las ciudades de Judá, O sea, regresaron y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de la acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín. O sea, empezaron a destruir todo lo que pudiera apartarlos de Dios. Están mostrándoles gratitud a Dios porque Dios los había otra vez recibido. Y ellos están mostrando eso. Dice, y también en Efraín y Manasés, los del norte, había acabado todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Todo lo que pueda impedir una verdadera adoración al Señor, lo destruyeron. Ese es el resultado de haber regresado a Dios. Estos tres capítulos están muy relacionados, el 29, el 30 y el 31. Y me gustó mucho lo que decía la correspondencia. Ayer estamos en el local de la iglesia de San Cristóbal y hablamos sobre eso. Y que cuando aparece una carta, hermanos, cuando aparece un salmo, cuando aparece una canción, cuando aparece algo como el camólero ahorita, el autor, el cronista, está diciéndole a los primeros que decieron estas palabras, y a todos los pueblos, y a todos los cristianos, y a nosotros también, ojo, que esto es lo más importante de toda la trayectoria de Ezequías. Busca con esto. Ahí donde está, ahí donde está el mensaje. Y más que todos los que regresaron del exilio, que estaban allá en Jerusalén, sin rey, sin templo, todo acabado. Este es el mensaje de Ezequías para ustedes. Eso está en el capítulo 30 del versículo 6. Dice, es la carta, la correspondencia que le envió a todos los israelitas, desde Dan hasta Berseba. Dice, como he sido aquí en Venezuela, de San Cristóbal hasta Maturín, hasta Espía Bolívar. De dos polos. Dice, esta carta, dice, ojo con esto, porque esto es importantísimo entenderlo nosotros, hermanitos, porque, porque es el mensaje. Dice, hijos de Israel, versículo 6, 36, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y él se volverá al remamente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. La cuenta es que los asirios ya habían acabado con todas las tribus del norte. Los asirios ya habían acabado. Bueno, eso volverá con ese remamente que quedó, que eran ellos. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No enduruzcáis, pues, ahora vuestras servís como vuestros padres. Someteos a Jehová y vení a su santuario. Está hablando del templo. El cual era santificado para siempre. Para siempre ha sido colocado ese templo ahí. Y serví a Jehová, vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvieres, dice otra vez la tradición, usa mucho la palabra volver, si vuelven, si volvieres. Es un término que usan mucho los israelitas. Si vuelven, si volvemos, si vamos, si volvemos. Porque si os volvieres a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Hay una oportunidad para los que están cautivos. Que si yo regreso a Dios como israelita. Y volverán a esta tierra porque Jehová, y esto es lo más lindo hermanos, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará vosotros o vosotros si vosotros o volvieses a él. Otra vez la palabra volvieses. Ahí está. Ahí está el mensaje para la iglesia. Ahí está el mensaje para todas las generaciones. Ahí está el mensaje para el pueblo de Israel. Aquí tenemos que regresar, volver a Dios. Decía que la palabra volver a los israelitas era como la acusamos hoy en día nosotros, arrepentimiento. Si ustedes dejan de darle la espalda a Dios y darle la cara, dejar de estar adorando ídolos, de estar haciendo cosas que reafirman el nombre de Dios y regresa a mí, yo seré clemente y misericordioso con vosotros. Y ya conocemos la respuesta de esta gente. Hay algo interesante, hermanos, en el capítulo dieciocho, en el versículo dieciocho, dice ahí, en el capítulo treinta y dieciocho, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y de Manasés, está hablando de las mejores tribos que se fueron al norte, que son las más grandes, las más gente. Dice, de la gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Saulón, no se habían purificado. O sea, llegaron y empezaron a celebrar la Pascua y no, no le digo que hizo chance, o quizás no tenían conocimiento porque ellos venían alienados por lo que había pasado en esos pueblos del norte por la idolatría, por la apostasía. Por haberse olvidado de las cosas de Dios. Entonces yo, yo, a mí nadie me ha enseñado. ¿Qué tengo que hacer? Amor, amor, son generaciones nuevas de hombres, de hombres y mujeres que ni sabían que existía la Pascua. Dice, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Diciendo Jehová, más Ezequía, y esta es la parte interesante de Ezequía, por eso que el cronista le da tanto kilometraje a él, Ezequía, oró por ellos diciendo, está recordando una oración que hizo Salomón, en segunda de crónica, capítulo siete, versículo catorce. Repítanme, parece que cuando tengan chalececito por ahí. Oro por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Sería propicio para toda aquella gente que quiere buscarte a ti, pero de corazón. Y aquí está otra cosa que es importante. Es la motivación. La que requiere Dios. Es lo que yo puedo hacer. Es cómo yo estoy poniendo mi corazón para adorar al Señor. Entonces, Ezequía está orando por ellos. Pues ellos querían, pero la motivación es importante, hermanitos, a la hora de hacer cualquier actividad dentro de la iglesia. No hacerla por hacerla. Si realmente hay algo en mi corazón que quiere hacerlo, que me motiva a hacerlo. Y eso es lo que ve Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. La motivación es importante. Me gusta esta parte, hermanitos. Entonces, Ezequía se convirtió en uno de los mejores reyes que pasó por el pueblo de Judá. Y nosotros vemos, como pasó en el capítulo 28, con su padre, Acaz, que fue un hombre malo. Yo le he comentado a los hermanos ayer, allá en el centro, que Acaz, aunque fue el rey más malo que tuvo el pueblo de Judá, Dios le dio uno de los mejores mensajes, una de las mejores profecías que a más nadie se le va a dar por el profeta Isaías. En el momento más oscuro de la historia de Israel, Dios le manda al profeta Isaías, al rey Acaz, que es el padre de Ezequía, por cierto, ojalá que Ezequía estuviera ahí. Estoy yo inventando eso, diciendo esa cosa. A lo mejor Ezequía escuchó lo que estaba diciendo de Isaías Acaz. Eso está en el libro de Isaías, en el capítulo 7, en el versículo 14. pero vamos a leerlo del 12. Vamos a leerlo del 11. Pide para ti señal, le dice Isaías a Acaz. Señal de Jehová, tu Dios, demándola, demándola, ya sea debajo de lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió a Acaz. No pediré y no tentaré a Jehová, pero eres el peor rey que ha tenido Judá. ¿Qué es una señal? No pediré ni tentaré a señal de Jehová. Y dijo entonces Isaías, Isaías, oí ahora casa de David. O es poco el ser molestos a los hombres, sino que también los sabes a mi Dios. Por tanto, el Señor, dice Isaías, el Señor mismo os dará señal. He aquí, y esta es lo más bello, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Dice el escritor de Mateo, dice, que traducido es Dios con nosotros. Pueden decirle que Ezequiel se presenta como el hijo de Dios, como un verdadero hijo de David, pero no es el verdadero hijo de Dios. Todos sabemos que es Jesús. pero Ezequiel se presenta como Jesús. Y él manda mensajes. Volveos al Señor, vuélvanse, no leen la espalda al Señor, regresen al templo, regresen a la ciudad, confíen en el Señor. y vemos a Jesús en su ministerio diciéndole a todos y a nosotros nos ha dicho también y nosotros hemos respondido arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ezequiel es la imagen de Jesucristo. la idea, la idea hermano es que nosotros quitemos todo lo que pueda afectar afectar mi relación con Dios. Eso es lo que yo quisiera que yo con mi vida y con con lo que vamos haciendo aquí en San Cristóbal y invitando a todos los hermanos y temo todo lo que pueda afectar mi relación con Dios. Así como hicieron los del norte, los de Judá y pongamos motivación de corazón. Pongamos pongamos el verdadero interés en lo que estamos haciendo. No hacerlo por hacerlo y ser muy agradecidos. Pues entonces celebramos la paz que nosotros es la muerte de sucesión de Jesucristo y la celebramos cada primer día de la semana. Esta gente celebraron la paz y extendieron para 14 días la celebración. Nosotros tenemos que vivir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo otra vez agradecido al Señor dándole gracias porque no ha perdonado nuestros pecados. Así como el perrito que tengo aquí llamado Perrín cuando llego me agradece porque yo le estoy dando casa, comida y mucho amor. Esa es la mensaje ponerle motivación a lo que estamos haciendo, poner verdaderamente corazón porque es lo que le interesa a Dios. Thank you. Vamos a hablar. Gracias Padre por este momento Señor en que podamos realmente leer tu palabra Señor. Es la oportunidad de entenderla Padre de esta manera y decir poder edificar Padre a este grupo Señor y a a los que de alguna manera nos están escuchando en este momento para que podamos ser mejores cada día Señor y quitemos todo lo malo que puede afectar mi relación contigo Señor. Gracias por este del grupo ayudan tus hermanos y hermanas que están enfermos Señor de necesidad Padre Santo y que sigamos siendo fieles a ti Padre Santo. Gracias por todo Señor. Gracias por ser tan misericordioso tan clemente con nosotros Señor. En nombre de Cristo Jesús Amén. Thank you. Amén.